Allí está recibiendo la pelota Teófilo Gutiérrez por izquierda, se viene River, viene el pase de Teófilo Marca porque hay algunos que han quedado libres y otros no Por eso entonces, bueno, Huracán potencialmente podría estar a uno, ¿no? De esa última zona de ascenso Viene el pelotazo al medio, va para Druzzi, Druzzi Buscando a Sánchez, el pase de Druzzi, un rebote, le quedó a Boller ¡Remate de Sánchez! ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Remate de Marcada! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Pese a la polémica, primero el remate de Sánchez que dio en el palo El arquero quedó detrás de la línea de sentencia Entró Mercado y definió en el rebote El arquero se tiró tratando de sacar la pelota Pero la sacó de adentro Por eso Mercado, a los 42 minutos del primer tiempo Hace estremecer el estadio monumental Sabe que a River la clasificación no se le puede escapar Gabriel Iván Mercado Laterales que llegan al gol El otro día Mangioni Hoy Mercado River 1 Libertad 0 River demuele en ambos partidos Las aspiraciones del equipo paraguayo Será rival de Estudiantes de la Plata Intenta Poncio Poncio para Solari Solari buscando a Mercado Mercado la paró, lo tiene cerca, toma Martínez Sigue Mercado Lindo taco para Tomás Martínez Gran jugada Arieto toma soco para Mercado Mercado se la llevó Lindo taco para Tomás Martínez Le pegó la tapa por el arquero Que lastima el golazo Era el gol de la Sudamericana Una doble paré fenomenal Entre Mercado y Tomás Martínez Ataca Furremori Se la llevó La pone en el área Abrió el rebate ¡Gol! Giovanni ¡Gol! 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 ¡Gol derribar! Giovanni Simeone Tuvo su premio a la búsqueda Tuvo su premio El Chalito Entrando al área Luego En la jugada posterior A la mejor de la noche Una doble paré fenomenal Entre Mercado Y Tomás Martínez Que mereció ser gol La tapó primero el arquero Pero la posterior jugada Ingresó al área Giovanni Simeone En una muy linda definición Por el segundo Ahora los pibes Es el lema en River Giovanni Simeone Anota como en Paraguay River 2 Libertad 0 River Se jacta de ser el mejor de todos Lo aplasta En el global 5-1 libertad No es un poco más de justicia En el score En este partido Que ya está Agonizando Gran jugada Pero grande Grandes jugadas En el cierre del partido Por parte de los pibes de River Que parece por momentos Que jugaran papi fútbol Esto pone más justicia En el marcador Llano River Goleone Global 5-1 2-0 A los 46 y medio Vino el de Giovanni Simeone Para ponerle Un resultado más lógico Más razonable A este trámite Que ha tenido Este encuentro De 92 minutos Entre River 2 Libertad 0 Mercado Gran figura en River Marcó el primero Y lo dicho El segundo De Giovanni Simeone Para la locura del Cholo Que lo vio desde Madrid River Está clasificado River Estudiantes de la plata Dos equipos argentinos Aseguran La presencia de uno En las semifinales De este certamen Importante Vamos a ir A Escuchar En instante Nada más Figuras de protagonistas De este duelo Que Con holgura Ha ganado River Frente A Libertad de Paraguay River Es el merecido Cuartofilarista De esta copa sudamericana Durísimo Se ve el rival Estudiante de la plata Porque dos equipos De la misma nacionalidad Se conocen mucho Se conocen todo Pellegrino es muy estudioso Y habrá que ver Qué pergenia Mauricio Pellegrino Para enfrentar Al mejor equipo En este momento De la República Argentina Ha ganado muy bien River Horacio Este partido Casi sin despeinarse Casi sin despeinarse Si se despeinó un poco Se esforzó Fue porque tenía Muchas ganas De hacer un gol Y ya sobre el final Tenían ganas Los pibes de River Tomás Martínez Simeone Tenían ganas De hacer Mercado Que acabas de nombrar Porque Mercado Que es un gran jugador Pero estos lujos Que tiró al final Taco tras taco Hizo un montón De jugadas De paredes Con los pibitos Que parecían jugar Papi Fútbol Por el momento Porque Aún con un hombre menos Libertad No dejó espacio Se metió dentro De su área Y se dedicó Nada más que a defender Sabiendo que no tenía Ninguna posibilidad Frente a River Bueno Dos a cero Se quedó corto El marcador River mereció algo más Con siete jugadas de gol En el segundo tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video